En el periodo correspondiente del miércoles 5 a lunes 10 de julio, la Policía Nacional capturó a nueve delincuentes vinculados a diferentes delitos de peligrosidad. La Policía Nacional capturó nueve delincuentes, cuatro por robo con intimidación, asalto, uno por robo con violencia, dos por robo, dos abastecedores de droga, evidencias ocupadas, cinco plantas y una libra de marihuana, 32.9 gramos de piedra crap, tres motocicletas. Presos por delito de robo con violencia, municipio de Estelí, Kivian Yaret Acuña Merlo. Dos presos por delito de robo, municipio de Estelí, Freddy Antonio Talavera, Eiker Vicente Rodríguez Ortega. Dos presos por delito de abastecedores de droga, municipio de Estelí, Júder Domingo, Girón Castilblanco, Keiner Antonio Polanco Brenes. Evidencias ocupadas, cinco plantas y una libra de marihuana, 32.9 gramos de piedra crap, tres motocicletas, dinero producto de la venta de droga. Por el delito de robo con intimidación, asalto, fueron detenidos cuatro sujetos. Tres en el municipio de Estelí, Oscar Danilo Espinosa Cuadra, Roger Alexander González, Kevin José Rodríguez Trejo. En el municipio de Condega, Pedro José Garmendia. Los delincuentes y evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes para su debida judicialización. La Policía Nacional reintera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Con imágenes de Lester Leiva para Noticias al cierre de Luisa Ruiz.